Hola amigos de motores y maquinaria de El Salvador en esta ocasión vamos a hacer la prueba de esta excelente máquina que es la chipper o biotriturador pues aquí puedes observar 15 HP, 420 centímetros cúbicos, 4 tiempos y acá en esta parte tenemos jalador, ya trae el jalador incluido la base de acá con rueda y esta parte de acá con rueda vamos a ver lo que es la parte donde tritura, donde están las cuchillas en esta parte de acá puedes observar la calidad de lo que es el rotor esta parte de acá está el rotor donde se hace la producción de picado o triturado, el biotriturado que también es algo importante que mencionar de esta máquina que podemos hacer abono orgánico con todos los desperdicios o todo el triturado que hace ya con las ramas o otro tipo de material o producto que tú quieras pues triturar algo más que mencionar esta máquina está capacitada para procesar de 4 a 6 pulgadas entonces pues vamos a dar la prueba acompáñame a ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!